Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Mi nombre es Narciso Salazar y justamente hoy vengo a hacerte un nuevo review de un nuevo perfume que tengo en reflexión. Pero antes de arrancar, vení, acompáñame y vamos a ver juntos lo que es el gran comercial de este gran, gran perfume que es Boucherloin Absolute de Nuit. Así que vení, acompáñame y vamos juntos a ver este gran, gran comercial. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, como pudiste haber visto, la publicidad es excelente. Está muy, muy enfocada justamente en todo lo que es la joyería, las pulseras, los anillos. Su publicidad se basa más en eso que en el perfume en sí. Para los que no lo conocían, justamente Boucherloin, es una casa que se dedica a la elaboración de joyas. Esta casa surgió en 1858, así que es súper, súper antiquísima. Pero su primer perfume lo lanzaron en 1988, 130 años después. Y esta es justamente la cajita de Boucherloin Absolute de Nuit. Esta es una versión de 100 mililitros y es un eau de parfum. Como verán, la cajita es realmente hermosa, de color negra, con detalles en plateado. Si se fijan, la cajita tiene como detalles, como cuadraditos, lo cual lo hace una cajita muy, muy linda. Y muy, muy vistosa. Y este es el perfume de Boucherloin, Caterie Absolute de Nuit, de la casa de Boucherloin. Como verán, el frasco es realmente precioso. Y se ven también lo que es el sistema de apertura del perfume. Tiene justamente este anillo. Este sistema de apertura justamente emula al anillo Caterie Black Edition, de la casa de Boucherloin. Así que, muy bien representado y aparte como que incorpora sus joyas dentro de este gran frasco. Y como verás, el frasco es de precioso. Acá abajo tiene como una base muy linda y el frasco es simplemente bellísimo. Eso fue lo que más me llamó la atención apenas vi este perfume. Este perfume, Caterie Absolute de Nuit, se lanzó en el 2017. Y es una fragancia de la familia alfativa amaderada especiada para hombres. Y la nariz detrás de este gran perfume fue Jacques Jouclier. Para los que no conocen quién es Jacques Jouclier, justamente es el perfumista que está detrás de todos los perfumes de Amen de Thierry Mugler. De Amen y todos sus flankers. Así que, ya con eso, ya me da un perfume de alta calidad. Y las notas que componen a este gran perfume son, las notas de salida son, la salvia, el limón y la lavanda. Las notas de corazón son, patchouli, nuez moscada, pimienta negra y akigalagua. Y las notas de fondo son, vetiver, cedro y vainilla. Realmente es una fragancia impecable, deliciosa, muy rica, muy sofisticada y con una calidad increíble. Y las notas más presentes dentro de este gran, gran perfume son las notas de lavanda, seguido por las notas de patchouli, painilla, salvia y nuez moscada. Esas son las notas más, más presentes dentro de este Catra Absolute de Nuit. Lo lindo de esta fragancia es que comienza con unas notas bastante cítricas, pero enseguida empieza a tomar protagonismo la lavanda y esas notas picantonas que le da la pimienta negra. Y después empieza a tomar un poco más de protagonismo lo que son las notas de lavanda, las notas de patchouli. Y la encargada de darle ese dulzor medio cremoso justamente es la vainilla. Una fragancia que garantiza seducción. Es muy, muy elegante, muy sofisticada, muy deliciosa, limpia, clara y muy, muy versátil para usar. Porque si lo vemos, si lo jugamos por el frasco, decís que es una fragancia quizás más bien nocturna, pero lo podés usar tanto en el día como en la noche, como en un día de calor o en un día de mucho frío. Estoy muy contento con la adquisición de esta gran fragancia porque me encantó. Un aroma súper único. Y lo más destacable de esto es la calidad en cada uno de sus componentes. Su aroma simplemente es una maravilla. No conocía la casa de Guillermán, pero cuando olí este perfume dije, esto fue amor a primer olfato. Y ahora llegó el momento de la calificación de esta gran fragancia. Si yo tuviera que colocarle una nota en cuanto al aroma, le coloco un 8 de 10. Un aroma realmente exquisito. Muy bien logrado, muy bien equilibrado. Y sus notas lo hacen muy, muy sexy, muy elegante, muy sofisticado. Y eso es lo que más, más me gusta de esta fragancia. Un aroma muy, muy limpio, pero con una gran dosis de pimienta. Que eso es lo más espectacular de esta fragancia. Si tuviera que colocarle una nota en cuanto a la duración y estela de esta fragancia, ahí le coloco una nota un poco más baja. Lo tendría que dividir en dos. Porque lo que es duración tiene muy buena duración en piel. Pero la proyección es bastante, bastante tranquila. Una duración en piel que me va cerca de las 6, 7 horitas. Pero su proyección es bastante tímida. O sea, proyecta muy bien durante las dos primeras horas. Y después se hace más bien una burbuja unipersonal. Así que en cuanto a duración le coloco un 8. Y en cuanto a proyección le coloco un 5. En cuanto a versatilidad, ahí le coloco una nota mucho más alta. Un 9 de 10. Un perfume súper versátil. De esos perfumes que son ganadores, que son seductores. Y te los puedes colocar para una mañana de oficina como para una noche de gala. Y en ambos ámbitos te va a hacer quedar muy, muy bien y muy elegante. Como te dije, su aroma no es demasiado invasivo. Por lo cual va a ser una fragancia más bien unipersonal. Muy sexy, muy seductora. Ideal para una noche romántica. ¿Por qué no? Porque para que te huelan y sentir ese aire seductor, se tienen que acercar a vos. Y creo que ahí es donde gana esta gran fragancia. Si tuviera que calificar a esta fragancia por el valor, le coloco un 6. Una fragancia bastante cara. Esta fragancia a mí me salió 3.400 pesos argentinos o unos 121 dólares aproximadamente. Así que como verás, es una fragancia muy, muy cara. Pero vale cada centavo. Porque cada componente tiene una calidad extrema. Se nota mucho, mucho la calidad de este perfume. Es realmente delicioso. Un perfume quizás como para las estrellas. Un perfume como tipo Red Carpet. Y ahora vamos a analizar lo que es el atomizador de este gran perfume. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver este anillito. Vamos a ver qué tal. Despacito. Fuerte. Un excelente, excelente atomizador. Así que le colocamos un 8.50 de 10 al atomizador de esta gran fragancia Capre Absolute de Nuit de Boucherron. Y la fragancia es realmente exquisita. Lo primero que sentí son las notas de lavanda, seguidos por la pimienta negra, la vainilla, el patchouli. Y lo cual lo hace un perfume súper cremoso, súper delicioso. Y sobre todo, muy, muy sofisticado. Realmente estoy enamorado de esta fragancia. Un aroma realmente exquisito. Muy, muy delicioso. Así que, si tenés la oportunidad de poder oler o tener esta fragancia, no lo dudes. Porque cuando te la coloques, vas a ser el centro de atención, pero de muy buena manera. Un perfume digno para la Red Carpet. Así que bueno gente, ese fue mi review de esta semana. Muchísimas gracias por verme. Muchísimas gracias por estar. Te voy a dejar acá abajo mis redes sociales, para que te puedas contactar conmigo. Tanto Twitter como Instagram. Y cualquier duda, cualquier consulta que tengas, escríbeme por ahí y lo charlamos. Si no, también en la caja de descripciones te voy a dejar el link para que puedas acceder al grupo de WhatsApp que se llama Perfume Adictos. Es un grupo de WhatsApp en donde estamos gente de toda habla hispana. Y donde intercambiamos mucho más opiniones y nos enteramos un poquito de las experiencias de cada uno de los perfumes. Así que, estás más que invitado si todavía no sos parte de ello. Así que bueno gente, muchísimas gracias por todo. Besos grandes, se te cuidan y hasta el próximo review. Chao. Gracias por ver el video